Todo el rato no, pero te digo una cosa, como te gane, o sea, vende el FIFA, o sea, te lo digo, solo que te gane, o te empate, yo prendelo. Si no, puedo hacer un cambio, no tengo nada más. Vamos. Colo colo. Marcelo. Suazo. Peratti. A ver si la meto. Impulsión. Venga, va. Es que me parece que es una fallada, loco, impresionante. Uff. Voy a aflojar. Suazo. Toca nuevamente. Y salta por encima de su rival. Se ha saltado. Entra en zona de peligro. Benzema. Pasa la banda intentando penetrar su defensa. Carvajal. intentan recuperar el balón chota nada, te lo hago esto a alguien te ha enviado más en el público o que? voy a matar a un niño el laza es verde hace el lazo, la laza se la quita de los pies pero no consigue robar ni el esférico este golpea la pelota impacta en el poste va va tu control manos nunca peta en manos porque esta desactivada no 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 Coló, coló Aguante Chile No juego más, te lo juro Denigrante Tío, pero chula Vamos Están muriendo Bueno, bueno, no está mal, no está mal Empieza a marcar todo El mejor equipo es muy buen parado El tercero de Chile Vamos de Chile ¡Pum! Eso solamente lo consiguió el Madrid Se dice pronto, Marco ¡Pum! Claro, Manolo, será que yo no me acuerdo porque no había nacido Pero sí, es que tenía un equipazo Conteste para al frente No hay prisa 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 Pero no hay prisa No hay prisa Es que no puedo jugar mientras hablo contigo Uy, pa, eh Pongo bien, me acento Colo, colo Colo, colo No, no, que va Cambiando el palo, tío El pase va dirigido hacia Cristiano Ronaldo Podemos esperar cualquier cosa del bicho Suazo ¿Qué hace? Ya pasa Inventando el tiki-taka llamado Colo Colo No No Tornado y se cae el mío me hace una paja, me voy que te gana el Milan aún, pero al Madrid el protocolo es magia joder macho, no pita esa obra que es que el juego todos son mané y p y las están exprimiendo denigrante, o sea que luz nabas, tío, que luz nabas tío, que luz nabas mira, 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 mira mira, mira, mira ahí, colo, 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 colo todo por culo ya, está perdido esto el no es por el portero, es por la defensa todo por culo, todos arriba luego dirás, es que estaba jugando con todo ese ritmo si, marca de cero chuta hijo de puta, no puede ser, tío no, no juega más esto me voy a echar una sexta joder, menos mal no se puede No es tan complicado Esa última jugada ha sido bastante sucia, pero el árbitro no parece estar de acuerdo ¿Qué hace? Vamos grabártela Llega hora el tío que va a haber quedado sus bolitos Chido dos, tres Ya voy a apagar el colo colo Lo más deligante es que te metió el 4 con el colo colo ¿Tienes G? Que te metió el 4 con el colo colo No Eso es lo más deligante de todo Ya voy Pero mientras te gane Ahí no De momento para ganar tienes que ir ganando Y te ganan dos goles para eso Esto es un saco de gusto de alguien Puedes la comprar a chile tío Igual puedes comprarla con el escudo del colo 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 Muy bien Y le puedes pegar tío Si no le di que te ha jugado de la posebita Bueno, voy a pillar Lo saco de alguien Bueno, bueno ¿Quieres otra? Se hace un lío con la pelota en los pies A la buena meterás tío Ya puedo estar tranquilo Bueno Llevo como 10 minutos cagándome pero a cosa fina eh No tengo que levantar de así un momento Pero me la suda La buena tortuga Como si me cago encima hoy Ahí Se un juego de hombres De chile está llenado de chiles ahí como si ¿qué hace portero? ¡guau! pensaba que iba a entrar ya estamos en el minuto 80 ¡los cojones! penalti ¡ah, tonto! me he chutado porque sabía que ibas a entrar, te lo juro toma, loco es un lateral colo, 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 col Colo, 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 colo. bareño, colo, 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 colo. Como la cola.. buena, welve, guau. Ah, que me lo veo. uff. Que me pasa que he viaja tan callado, tío. Que redire, tío. Que tengas consultor 거기. ¡Cione el balón, gilipon. Eh? 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 Oco 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 Arriba, abajo y patadentro ¿Bebé él conectado?